Bueno, mirá, te contamos. Se encuentra aquí en el ingreso al Museo Pedroniano, se le ha montado un espacio dedicado a exhibir los restos fósiles, como bien vos dijiste, de este gliptodonte que ha habitado en la zona. Y bueno, han sido hallados hace ya 32 años más o menos. Y bueno, aquí podemos observar, en la vitrina se encuentran las placas del caparazón y las piezas dentales. Todo esto ha sido llevado al Museo Gallardo de la Ciudad de Rosario. Aquí en los paneles se puede observar, pueden leer, quienes lo visiten, que han recibido un tratamiento para que luego se pueda manipular por los chicos, para que lo puedan observar y que no sufra ningún daño, por así decirlo. ¿Esto va a estar expuesto de manera permanente aquí en el Museo Pedroniano? Por el momento sí, va a estar expuesto acá, en esta vitrina. Acá hemos puesto solo algunas piezas, el resto está conservado en unas cajas, que es lo que vamos a trasladar para después, durante el próximo año, hacer algunos talleres con los chicos. Y eso entonces lo podemos trasladar, ellos lo pueden tocar, observar. Bueno, Roberto, también consultarle acerca de la historia un poco que tienen estos restos fósiles que fueron hallados hace ya tiempo aquí en la localidad y que fueron pasando por diferentes etapas hasta llegar aquí hoy a ser exhibidos en el museo. Muy buenos días. Buenos días. Sí, efectivamente, hace 32 años exactamente que fueron encontrados cuando se excavaba en un barrio Fonavi para realizar un pozo ciego y, bueno, como bien dijiste, a través del tiempo sufrió varias modificaciones hasta que el Ministerio de Innovación y Cultura se hace cargo a través del área de paleontología y lo lleva, como dijo Silvina, al Museo Gallardo de Rosario, donde se le realiza el tratamiento y la solidificación para que luego no solamente se pueda armar la vitrina sino también pueda ser utilizado como una herramienta didáctica en la escuela donde los chicos no solamente lo pueden ver sino también manipular. La importancia de rescatar justamente esto, de que sea una herramienta para el aprendizaje de los niños de la localidad. Es la propuesta que realiza el Museo Gallardo de Rosario porque finalizado el informe propiamente dicho donde explica qué se le realizó a los restos óseos él hace una pregunta, bueno, ¿y ahora qué? Es lo que nos da pie, luego, para poder trabajar fundamentalmente con los niños en las escuelas, para los niños y los jóvenes. Más allá de eso, nosotros estamos en el museo por la mañana, los lunes, los miércoles, los viernes y pueden pasar a retirarlo. Bueno, entonces, no solamente para los niños de las escuelas sino también está invitada a toda la comunidad que quiera conocer un poco más de la historia de este animal que estuvo aquí, que es una localidad que fue hallado sus restos hace ya más de 30 años y que pueden acercarse al museo que está en las puertas abiertas y que pueden venir a conocer un poquito más sobre esto. Sí, sí, así es. Invitamos al público en general, a los vecinos de esta localidad, a los vecinos de las distintas localidades, que sientan curiosidad, que se acerquen, que van a ser muy bien recibidos y que van a quedar impactados con esta exhibición. ¿En qué horarios, qué días está abierto el museo? El museo está abierto los lunes, miércoles y viernes, como decía Roberto, de 9 a 11 horas, pero si alguien se quiere acercar en otro horario puede dirigirse hacia la oficina comunal y ahí alguien va a estar a cargo de venir y abrir las puertas.